Continúo con la explicación de los chicos de cmate de quinto grado con asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.3 Multiplicación de números decimales hasta la décima Para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente tres pasos Primero coloca el multiplicando y multiplicador en forma vertical Segundo paso multiplica como que se fueran números naturales Y tercer paso coloca el punto decimal avanzando dos posiciones de derecha a izquierda Ahora y para poder explicar esto con mi asistente venimos nosotros y vamos a explicar el siguiente problema que dice Ayuda a la ranita a cruzar pasando por las piedras la que tenemos aquí Y esas piedras serían el resultado de las multiplicaciones que tenemos aquí Y mi asistente Empecemos primero con el literal a que te parece Bueno dijimos que primero el multiplicando que es el 4.2 Lo vamos a ubicar en forma vertical juntamente con el multiplicador Y de esa forma pues estamos haciendo el primer paso Colocando el multiplicando y el multiplicador o sea multiplicando y el multiplicador en forma vertical Segundo paso se multiplica como que si fueran números naturales O sea uno por dos es dos Y uno por cuatro es cuatro Luego vamos Tres por dos es seis Lo ponemos debajo del cuatro mi asistente Y tres por cuatro es doce Luego vamos a efectuar la suma Dos Cuatro más seis es diez Pongo cero y llevo una mi asistente Una que llevaba más dos es tres Y bajamos el uno Ahora y como último paso se coloca el punto decimal avanzando dos posiciones de derecha a izquierda De derecha a izquierda O sea decimos uno, dos y ubicamos el punto aquí mi asistente ¿Qué te parece? Ahora de acuerdo al resultado que nos dio en la multiplicación en literal a ¿Cuál sería mi asistente? Aquí tenemos verdad mi asistente que sería trece punto cero dos Ahí lo tenemos ¿Y qué significa eso? Eso significa que ayuda a la ranita a cruzar pasando por la piedra que tienen el resultado de la multiplicación Entonces este sería donde la ranita tiene que pegar el primer salto ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora en el siguiente Siempre primer paso Coloca el multiplicando y el multiplicador en forma vertical O sea primero ponemos el cinco punto tres Luego el dos punto tres Y luego como segundo paso en el asistente vamos a multiplicar como que se fueran números naturales O sea tres por tres es nueve Ahí lo tenemos Tres por cinco es quince Ahora luego decimos dos por tres es seis Lo ponemos debajo del cinco Y dos por cinco es diez Luego vamos a sumar nueve cinco más seis es once Pongo una y llevo una Una que lleva va más una es dos más cero es dos Y copiamos el uno O sea lo bajamos Ahora y como último paso pues coloca el punto decimal avanzando dos posiciones de derecha a izquierda O sea uno dos y ubicamos el punto decimal ¿Y qué significa eso? Eso significa de que según el literal B el resultado de la multiplicación ¿Cuál sería el siguiente salto que va a dar la ranita mi asistente? ¿A dónde está? Veamos ¿A dónde está mi asistente? El siguiente salto Y nos damos cuenta mi asistente que el siguiente salto tiene que dar aquí Que sería doce punto diecinueve que aquí lo tenemos Y ahí tendría el siguiente salto Continuando con la explicación pues en el literal C Veámos mi asistente Siempre como primer paso Coloca el multiplicando O sea el seis punto dos Y el multiplicador O sea el tres punto cuatro En forma vertical Ahí lo tenemos Luego como segundo paso vamos a multiplicar Como que si fueran números naturales O sea cuatro por dos es ocho Y cuatro por seis es veinticuatro ¿Qué te parece mi asistente? Ahora el siguiente Tres por dos es seis Lo ponemos debajo del cuatro Y tres por seis es dieciocho Luego efectuamos la suma O ocho Cuatro más seis es diez Semi asistente Pongo cero y llevo una Una que llevaba más dos es tres Y tres más ocho es once Pongo una y llevo una Una que llevaba más una es dos Y como último paso pues coloca el punto decimal Avanzando dos posiciones de derecha a izquierda O sea uno, dos y ubicamos el punto aquí Y según el resultado de la multiplicación de literal C De mi asistente ¿Cuál sería el siguiente salto que va a dar nuestra ranita? Ah Veintiuno punto cero ocho Que sería este Entonces Venimos nosotros y solamente En cuestión Y ahí tenemos el salto ¿Verdad mi asistente? El que va a dar la ranita Ahora Y veamos cuánto nos da en el literal De mi asistente siempre teniendo los siguientes pasos Primer paso se coloca el multiplicando Que es el siete punto tres Y el multiplicador que es el cuatro punto cinco En forma vertical Ahí lo tenemos Segundo paso Se multiplica como que si fueran números naturales O sea cinco por tres es quince Pongo cinco llevo una Cinco por siete treinta y cinco Más una que llevaba treinta y seis Ahora Luego decimos cuatro por tres es doce Pongo dos y llevo una Lo pongo debajo del seis mi asistente Y Cuatro por siete es veintiocho Más una que llevaba veintinueve Luego efectuamos la suma Cinco Seis más dos es ocho Tres más nueve es Doce Pongo dos y llevo una Una que llevaba más dos es tres Y como último paso mi asistente Se coloca el punto decimal avanzando dos posiciones de derecha a izquierda Dos posiciones uno dos y ubicamos el punto decimal ahí Y de acuerdo al resultado que nos dio en la multiplicación Mi asistente ¿Cuál sería? El siguiente salto que va a dar la ranita Ah aquí lo tenemos Entonces Y viene la ranita y da el siguiente salto Y de esta forma pues nosotros le estamos ayudando a nuestra ranita a que logre llegar al otro lado del reino Bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicio Chao 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 Chao